a ver, ¿el juego se escucha o no se escucha? si, si, perfecto ahí lo bajo un poquito yo creo que ya estoy en night, ¿no? vamos a cerciorarnos de ello si, ya estamos light vamos para allá londres 1982 si, 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 si... ¡Qué bueno! ¡Porque a ustedes que tanto les gustan a Nekodani! ¡Qué bueno! Por aquí mismo. ¡Qué bueno! ¡Me gusta eso! ¡No! ¡Ah! ¡Más sangre, picha! A lo mejor esto no me lo quiero. ¿Qué hijo? A lo mejor esto no me lo favoritero. Vale. Voy a coger una cervelleta. ¡Anda! A ver. Voy a poner esto aquí. Eso es. Ya está. Estoy sin mando ahora mismo. Estoy con el teclado y tal. El ratón. ¡A los Jason! ¡Vamos aquí! ¡Vamos allá! ¡A ver! Buena trabajo. Buena trabajo. Estás tarde. ¿Quién es? ¿Quién eres? Estabas estar aquí hace 20 minutos. Te he dado instrucciones claras. ¿Cómo? En todos modos, vamos. Probablemente podemos hacerlo si es rápido. ¿Qué estás hablando? Espera, Pete. Hey, amigo. ¿Puedes salirnos de aquí? ¿Qué? ¿Estás brindando? ¿No escuchaste? No tenemos tiempo para esto. O sea, te vayas o la mierda. Pero no esperes una refund. Esto no es una parada. Supongo que vamos con él, entonces. No tenemosimentos son. ¿HAN macaroni y igual? No tenemosautres. ¿Qué están haciendo? Somos lo que estamos haciendo. Estamos encer trio de distancia. ¡Fueron! Así es. ¡Puede! ¡Estás nido! ¡Todos la puerta está por esa puerta! ¡Lo he conseguido! No. No lo creo. ¡Hostia! ¡Que tengo que elegir! Pues... Stranger Danger. Peligros desconocidos. Me interesan estas dos. Me interesan las chicas. Bueno, la mujer y la chica. Sí, porque esto es... Furian en metro. El metro no me gusta el metro a mí. Candidato... Asuntos internos. Esto es policía, toco. ¡Vamos a probar esta! La siguiente estación... Es Sol Sere Leng. El hombre atractivo. No. Salgo en un videojuego. Solo buenas vibraciones. Que chulo. Dice... Me has cubierto la espalda. No. Estoy en mi casa. ¿Te vienes? Podría estar complicado. ¿Tienes algún ocho? ¿Esto cómo va? Compartiendo casa, eh. ¿Y los aces? Sí. Tengo mi ace. ¿Estás bien? Compartiendo casa, eh. ¿Qué es eso? ¡Vamos, pesca! ¡No! Seguro sin decir adiós. ¿Qué, hijo? Por limpiarlo todo. ¡Ay, Dios mío! Un momentito. ¡Ahora vuelvo! Un momentito. Ahora vuelvo. Un momentoito. Gracias. Pues ya está. Seguimos por aquí. ¿Y esa mujer habla sin abrir la boca? Bien. Vale, eso. Vale. con ella a este punto. Entonces, vamos. Tenemos a la madre de esta chica y a la hermana que tiene una pareja está a punto de casarse. Lo único que no me ha gustado de eso que acabo de ver ahí es... son como muy malos, ¿no? No era muy natural los movimientos de la cara eran como muy malos. Pero bueno, por sacarle alguna pega. Los gráficos me gustan, son así minimalistas pero están bonitos, están bonitos. Me gustan, me gustan. Me gustan, me gustan. Me gustan, me gustan. No, y la canción también me gusta. Qué coño. Me gustan, me gustan. Me gustan, me gustan. Me gustan, me gustan. Yo estoy andando para adelante. Yo no sé dónde voy. Stranger Danger. Peligro desconocido. El padre. El padre. Me gustan ese inicio. Pescadrino e hijo. Pescadrino. Me gustan. Ah, ¿qué voy yo? Hey Donna Hey, you got hit quick I thought you were working tonight Who's Manning the Codfather? Nah, Dad's had to close down for a few days Right in the deep fat fryer again Don't say that We eat there every week Nothing that exciting Just a dodgy batch of scampi Gave some people a runny bottom Well, there goes that Michelin star Cheer up At least you don't stink of fish grease tonight Are you both finished? Well, we're here with the friend of mine Did you see that guy just then? The one with the pretty lady Si, que pasa? I did I've been watching him from my window for a few nights now Bit creepy You okay? I keep seeing him bringing home different girls Boys too Well, what's up? Well, what's up? Vivek I'd have hoped your parents would have taught you about this Let me explain the birds and the bees That's not the weird part He brings them home But I've not seen one of them leave What are you saying? Well, I've had my suspicions for a while but I'm now pretty convinced I think he's building a gorilla army Give me a shot That was fucked Jason But we will keep showing himself About this thing I think we'll keep watching From the game pan Between the game pan chino Okay, I'll have the心 I hope I'll have the power Behavioral We have been playing Knocked Down Ginger on him ¡Vamos a ver si está en Tinder! ¡No! ¡Tenemos que ser todos forensicos y cosas! ¡Surveilidad coberta, como tu hermana! ¡Ema es solo un constable policial! ¡Estoy cansada! ¿Quieres hacer un gas? ¡Es un saludo! ¡Estoy listo por eso! Si están pidiendo un fotograma por retraso en procesamiento ¿Esto qué es? ¿Qué coño? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿En serio? Pero te mueres cuando eres 35 ¡Sí, lo sé! Como una muerte muy horrible, lentamente Ok, bien. Voy a ir al piso. Pero es solo un tiempo completo. Eso es bien. Y no tienes una cama para dormir. Solo un piso con muchas espinas. Ahora te leo, Jason. Creo que tengo tiempo. Hay unos cuantos nuevos juegos que han metido en el Game Pass. Y este es uno de ellos. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? No sé si lleva a un orden. Esta parte no la entiendo muy bien. ¿Qué quiere decir? ¿Que eres un macarra? Mierda. Oye, ¿por qué no me deja otra vez darle? Ahora. ¿Pero qué coño? Dios, deja de fallar, ¿no? Ahora. Pues me quedan dos. Y solo... Uno. Y cero. ¿Hecho? A que lea Jason. Pero, what the fuck, ¿dónde está la cam? Quiero mi círculo. Esta parte es trepidante. La cam no la pongo porque, mira, espérate. Mira, Jason. ¿Dónde está Jason? ¿Estás por ahí, Jason? Mira. Hace mucho calor y estoy a pecho descubierto. Por eso no hay cam. Claro, ¿tú como eres VTuber? ¿A ti te da igual? ¿Te da igual la calor? ¿A mí no? No. 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 No quiero ser convertido en un kebab. Él es bastante fuerte. Y tú eres el camino. Al menos en verano, no creas tú que me lo pienso, ¿eh? O no pongo en la cámara, Becky cocinada. ¿Te gusta el sonido de un kebab humano, Becky? Vamos a seguirlo. Quiero su número. Cuando él hace arte de conceptos altos de tus partes del cuerpo. No te da igual. Cuando empiezas, te dan a elegir tres personajes. Y además, tiene cosas de ciencia ficción, ¿eh? Nada más empezar, se ven cosas raras. Tipo de Half Life. Un tío con maletín que te lleva una puerta rara. ¿Cuándo? 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 Probablemente se ha salido de cendros. Suena bastante bien. Podría haber salvado una camisa. Puedes tener cendros en la caja en el plowman. ¿Pero qué es el todo el reino de los ejércitos? No puedo negarlo. Es un hombre muy lindo. ¡Esto es un hombre! ¡Esto es un hombre! ¡Esto es un hombre! ¡Esto es un hombre! Viv, ¿tienes una forma cuando se trata a estas historias raras? Eh, desperta, Sipo. Hay cosas locas que van a pasar en esta ciudad. El hombre, en esa ocasión, yo solo era una víctima de noticias falsas. ¿Qué pasa ahí? No es pena. Me he quedado ni flipando, ah. ¿Pedestrians? Pedestrians. Son un Fall Friends, ¿no? No voy a nunca a esta parte de la ciudad. Ah, estamos siguiendo al Guaperas. A ver, ese tío que sospechoso, eh. Lo estamos siguiendo. En plan que cuando se sorprenda Snake, le salga la exclamación arriba de... Y se escucha el sonido de truing, ¿no? Como cuando no ganan y flipa, o se pone en plan... ¡Hala! Viandantes. Pero gracias, Jason, porque no... Es un Fall Friends en toda regla, y no... No sabía lo que significaba. No sabía. Guerrilla army's still not off the table. Building looks big enough to be a fortress. Places are fallen down. Maybe he works in construction and he left his car keys in there or something. Ok, but what about all those people he's been disappearing? Probablemente están todos dentro, teniendo divertido. Creo que solo hay una manera de descubrirlo. Estoy en el juego. U2, un mentor. ¿Qué vas a hacer? Solo cambie por la puerta de frente. Solo seguíme. Porque no solo completas el juego, pero es un thôi. de otra tía. Y después de unos QT que tanto le gustan a Neko Dany, pasa algo y ya te dan a elegir con qué personas empezar. Hay otro juego muy bonito, nuevo en el Game Pass que se llama Kaji o una cosa así. Ese me lo he descargado para el equipo, lo streamearé desde allí. Me parece muy bonito, es como un... ¿Cómo se llama este juego? Bueno, da igual, pero en Indio. Como juego este Indie que se hizo super 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 famoso, que básicamente eres tú andando por el desierto, pero en Indio. Wow, está cerrado. Oh, eso, eso es eso entonces. Una de esas ventanas de la parte superior está abierta. Estoy segura de que podamos salir de ahí de alguna manera. Venga, Jason, hasta luego, tío. Ah, te han puesto la vacuna. Segunda dosis, entiendo, ¿no? Porque la primera no suele dar efectos raros. Descansa, tío, gracias por pasarte. Ah, la primera. Pues nada, lo he dicho, descansa en pared. Dolor de cabeza. Lo del brazo normal. Cansancia y picores. Lo del cansancio me pasó a mí. Pero picor y dolor de cabeza, bueno. Nada, nada, a distintas personas le dan... Distintas... ¿Qué coño? ¡Hostia! ¡Kira este globo en verde! Que descanse Jason, tío. Nos vemos después. Está brillando. Parece lo que Inman dice. ¡Gracias Jason! Vale, veo que está perdiendo por retroceso de procesamiento algunos... Pero creo que esto, creo que es por no haber puesto a 60 FPS. Tengo que eliminar alguna foto. en el otro lado. Esto. Esta fuera. Esta fuera. ¿Qué haces? ¡Déjate! ¡Esto es mental! ¡Ruyan, chiquitos! ¡Puede! ¿Los chicos? ¡Puede! ¡Los chicos! ¡Estoy enferma! ¡Los chicos! ¡Puede! ¡No! ¡Para ser buena gente! ¡Puede! 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 ¡Hola, Em! ¿Qué pasa? ¿Dónde estás tú? ¡Déjame este instante! ¡Dorarle la píldora! ¿Dónde está Eva? A ver el señorita qué hace. Se queda ahí, curioso. Vale, vamos a ver a esta escena, seguimos en el capítulo 1. La siguiente estación es Platte Square. El candidato. Inicia el capítulo. ¿Vale? 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 ¿Ase más afectado a los otros? ¿Hay anunos circunstancias que es necesario decepcionar o a los amantes? ¿Qué es lo que sea posible? ¿Qué es lo que sea posible? No vea, parece que estaba entrando en la CIA, coño. ¿Mira las caras? ¿Qué es lo que sea posible? ¿Tienes una hora o dos? ¿Qué es lo que sea posible? 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 ¿Qué? ¿Qué te recibe? ¿Tienes un poco? ¿Tienes una vez? ¿verbs alguna vez más nuca oción? Buena procreura, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hijo? Yo lo hago a todos. ¿Cuándo termines de hacer el video, jugamos al Minecraft? Sí, limpia la boca, anda. Bien, entonces tengo que mirar después de ella, ¿no? No. ¡Hola, Pablo! Bueno, qué hora de hacer. Ella estará recordando a mí por el tiempo. Quiero ver su progreso directamente. ¿Qué es tu interés en ella? Decidí que... ...seguro que se ha funcionado muy bien. Vemos a ver quién viene a la parte de abajo. Creo que es muy grande. yo tengo que seguir ahora tengo lo dejé en la misión del volcán Tito ahora tengo que ir a un volcán bueno, está bien, ¿no? pues ya está lo importante asuntos internos no me veo, coño que tengo muchos juegos Tito en los que jugar el WoW este que no he empezado hoy a ver qué tal el Hydra Shield Cup que hoy está otro poco uy, la lluvia aquí me vendría ahora la lluvia aquí que está muy alerta naranja o amarillo por calor aquí puedo comprar yo voy a empezar a streamear uno en breve que tiene coño, ¿tú streameas también? espérate, espérate ¿tú streameas también? ¿dónde está aquí? coño, espérate espérate vamos a seguir ahora mismo a Tito no sabía que este streamearas también, hombre a ver seguir listo ya te tengo fichado bueno hace meses que no paré por motivos míos pero ah, perfecto ahí estaremos para cuando vuelvas aquí estamos probando un juego que que es nuevo en el game pass que lleva unos dos días y pues han puesto tres o cuatro nuevos y este es uno de ellos digo vamos a probarlo los juegos de aventura gráfica pues molan así que no no yo me he descargado hoy el Dead Tour ni idea de cuál es esto qué es mira cariño a la luz de tu agradablecita esta noche he decidido retrasar mi horario habitual de comida para adaptarme a durar a la varad intempestivo Si volví a la escena 7 y media, tu propuesta que me has hecho es simplemente inaceptable, espero que ambos coincidamos en que estoy de acuerdo con el debut con cariño papá. Verdas a media, doblecita, mentira, me encuentro mal, mentira, compromiso de trabajo. Verdas a media, venga. No sé cuál es. Así que te lo veré. Si lo vas a extremar te lo veré. A ver con quién ha quedado esta. Ah. Come for a checkup, have you? You gonna let me in? Can't get enough of my sensitive bedside manner. Okay, wrap it up so we can get on with this. Hey, just having a bit of fun. Save it for the bedroom. The room starts upstairs. Coñego la tía, no? Si no hay mañana, vale, perfecto. Este está guapo, este juego tiene... Tiene una cosa por ahí, algo de misterio, cosas raras de ciencia ficción. No es solo un juego normal, vale. Contemporáneo ya está. Porque se ha visto un tío con los ojos verdes brillantes, otro tío con maletín que me recordaba al Half-Life. Con una puerta dimensional a otro lado. O sea que está curioso. De momento está interesante. Acabamos de empezar, eh. Esto es el principio. El vecino de arriba siempre, yo no sé qué coño está haciendo, pero está todo el día con golpecitos. ¿Cómo hago yo esto? No sé cómo, no sé. Claro, como estoy con tecla y ratón a los Jason sin mando, pues es más complicado para este tipo de juego. ¿Estás bien, bebe? ¡Adiós! Que encima es... Mi bebe está salvando el mundo, ¿no? El trabajo más emocionante que hay. ¿Algo que puedo ayudar? Claro. ¿Puedes desaparecer a uno de mis colegas? Necesito un profesional. No puedo volver a mí. Es una adúltera. Es una adúltera, la hija puta. Es una adúltera, la hija puta. Esto está muy feo, ¿eh? Esto está muy feo, señora. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo es el granad? ¿Qué? Oh, sí, está bien. I contó el sobre tu 200 metros swimming badge. He was muy proud. 500 metros, Mum. I got my 200 metros badge ages ago. ¿Por qué siempre te olvidas? Oh, sorry. You're just getting too fast at getting these badges. It's hard to keep track. Dad said you'll come and watch me do my 750 metros. Police say you'll come this time. You missed the 400 and the 300. Everyone else's mum's come. Of course. I wouldn't miss it for the world. Engañando al pequeño. Okay, now it's getting late. Time for bed. Oh, come on. Can't I stay up until 9? Fine, Dad always lets me stay up a little longer if I'm reading. Not when I'm here he doesn't. Come on, be good now. You need your sleep. Fine. El vecino de arriba lleva todo el día con martillitos. ¿Tú qué? No, a tiempo lees al ganadista de inteligencia o algo así ponía. Vale, y ahora viene este, ¿vale? Seguimos en el capítulo 1. La próxima estación es Cobbett Square. Furia en el metro. ¡Papá! ¡Papá! ¡Hola, papá! I know, I'm running late. Let me get sorted over quick. Ready, you are. Ah, que tengo que darle varios veces, ¿no? Es uno de mis cinco días. Oh, y antes de olvidar, ¿sabes que te pediste a signar mi diario de casa? Bueno, no tienes que preocuparte más de eso. Acabo de crear tu signatura. Por ejemplo, un comentario amable de que no hay nada en la fruta. ¿Puedes ir al coche? Quizás obtenga alguna de esas nuevas múltiples. ¿Sabes? El que con el pincel del dragón en la botella. Es el mejor, porque muestra todas las cosas de maldición en la caja cuando lo deslizas. Papi, ¿puedo obtener un toothbrush eléctrico para mi hermano? Mi amigo Dylan tiene uno. Dice que es muy divertido, como ir en el car wash, pero en tu boca. Quizás puedes compartirlo con dos dejas diferentes. ¡Eh, sin has sido todo! ¡Suscríbete al canal! ¡No tienen que verlo con las formas de de brazo, pero se ve todo el rato! ¡Y ve muy así. ¡Pan-cabe. Papi, papi! Ok, estás listo. Papi, papi. Papi, papi. Papi, papi. Papi, papi para mi mamá. Papi, papi. Papi... ¡Suscríbete al canal! 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 Urgente John Smith Oh, gracias You messed up, Jack Anyway, um, I've really got to run Don't give yourself a wedgie That boy's away with the fairies I like him Promise me he won't turn out like that Don't worry, Dad Your daughter's a super genius Now that's what I like to hear Why don't you and Jack be friends? You don't have any friends The older you get, the less friends you have It's just the way it is Anyway, I don't have friends What about Shazia? Yeah, but she's a work friend You need cooler friends Friends who jog and have striped hair Yeah, your definition of cool is slightly different Perdón, ok, I'll do a lot of fun No, 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 no No creo que pueden llevarme a casa por tener chiquitos de dippes. Creo que algunas de estas letras son de los servicios sociales. No te preocupes, si enviamos a una de esas personas de nuevo... ...los dispararé con una arma de máquina... ...y empujar a la chuta de roba. Pierdo un pelín, quizás no tanto como antes. Bien, nos vemos luego, entonces... No olvides el comercio. Te amo también. ¡Gracias! ¡Adiós, papá! No sincronizar. Y a ver qué pasa. Papeo, loco. Ahora lo pongo aquí como en esto. Como estaba ya estaba por culo. No sincronizar. No. No sincronizar. No sincronizar. No sincronizar. No. 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 El señor de la ciudad mola, ¿eh? ¿Te voy a sacar un ticket primero o qué? Ah... Uh, el pavo este. Close shave. Yeah. Late for work. You work in Central? Sorry mate, what with that? Okay, well, I'll let you get back to whatever it is you doing on your phone. Sorry, I'm being rude. Don't worry. See you around. No, no. I'm not going to leave you alone. No, no. 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 No, no. No, no. How expensive these are? Let me help you out. Get away from my stuff. ¿Como? ¿Como? Tengo que ir ¿Qué acaba de pasar? ¿Eh? ¿Esta tiempo suena? Vamos a escucharlo No, bien There's just too many to keep track of Anyway He invited me back to his last night Finally ¿Está bien? No, 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 no So are you going to that drinks thing on Thursday? It's at that expensive cocktail bar, right? No, no, no I think I'll pass Oh well You will be missed ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a programar, señores! ¿Qué, David? ¿Cuándo vas a terminar el vídeo para jugar al Minecraft? Pues no lo sé, hijo ¿Se da cuenta de que había una cartita? Sí, pero ahora estoy jugando a esto, David ¿Juega tú, solito? La información no me cuenta, dice ¿Qué? Necesita ayuda con el pintor No, no puede ser ¡Gracias! You never sent an email, did you? Shit rolls downhill, mate. Encima lecen bullying en el trabajo. ¡Gracias! Madre mía, que vida más triste tiene este hombre. Es un drama. ¡Papá! Oh, shit. Chicken dippers. You forgot dinner, didn't you? Oh, I'll fix this something. I'll throw some things together. I think there's some jelly in the fridge. All right. Let's have that then. It's kind of late for you to get back. I've been here since three o'clock. Y la niñera, ¿qué? Well, do you want me to get a childminder in future? Yes. You don't need a childminder. And anyway, we can't afford one. Well, I did my homework. Do you want to check it? Yeah, just let me rest my eyes for five minutes. And then I'll sort out food. And then I'll take a look at your homework. All right? Dios mío. You too. You were made for each other. Don't do it. No, 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 no. No, no, no. Don't do it. All right move. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y nada, Gamer aquí a tope también Moni, ¿estás aquí? ¿Dónde está todo esto? ¿Dónde está todo esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa con mi voz? Mi cuerpo se siente raro ¿Qué es lo que hiciste? No puede ser ¿Va a cambiar cuerpo? ¡Qué bueno! Trastornos personales múltiples, infiel, el prisionero. ¡Vamos para allá con el capítulo 2! Ya lo hemos visto. La historia más interesante para mí, de momento, de las tres disponibles, es la de esta chica, obviamente, que está con ese tío super raro que le brillan los ojos verdes. La de la de asuntos internos ahora mismo es meh, no hay nada raro, y la del otro, que se ha cambiado de cuerpo, pues sí, muy gracioso, pero creo que la interesante de verdad es esta, al menos por ahora. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 You can always tell me if you're in trouble. I promise, nothing to worry about. I love you, sister, dear. I just want us all to be safe and get along. Yep, sounds good. You're sure nothing happened tonight. There's nothing wrong. A hundred percent. Okay. Let's get ourselves home before I get a scolding too. Que pesado con el game, Kiyo. Mensaje del game. Me salta la notificación en el móvil y es el game. Con ofertas mierda que no me interesan. Hola, intentad llamar pero no lo cogéis. Me estoy preocupando. Madre mía. Que no responden, vamos. No responden. Los amigos que se han quedado con el extraño solo. Bueno, le están levantando la gaisa pero no saben muy bien que ha pasado. Que tal se fue y ya está. No se sabe nada del chaval. No se sabe nada del chaval. O de la chica. . Los muros invisibles te ayudan a saber pero tenes, cuál es el camino. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo han vestido? ¿Qué pasa? 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 No, te dije, Emma está bien. Solo fue por su defensa y él no está muerto o nada, así que no es un crimen realmente. No te preocupes, no te dije nada. Es Vivi idea de tielo a la idea, y si no hubiera nada en ese fenómeno, no hubiera ni en esta situación. ¿Dónde hablamos sobre lo que vamos a hacer en la escuela? Oh, escrit de la escuela, es el menos de nuestros problemas. ¿Qué tenemos de nuevo? Unas cosas para que te parecen con la gente y una especie de arma. Sí. ¿Por qué no te dejas el hablando conmigo? Como si me hubiera estado en realidad así. Y él nota, ahí el nota, ahí está la perilla del nota. Que tengo una tierra de podaje y te quito media perilla, las patillas, las patillas. El computador, de scratch, y necesitamos unos tiempos para encargar el cable, y el cuchillo para cortarlo. ¡Bravo! Pero sabes que tienes que estar 18 para comprar un cuchillo. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Novedades con lo de tu sobrino? Justo probé, ¿sí? Bien, tomaremos la otra cosa. Eso fue bien. Oh, está bien. He cagado todo eso cuando volvamos a entrar, en caso de que... ¡Eres un pequeño cuchillo! ¡Vamos, no volvamos! No estoy muy emocionada de caminar por la ciudad con todo este estacionario de murder. Mr. Hughes, ¿por qué estás en la escuela? Oh, hemos... Hemos enviado al Mr. Harris para recoger un poco de cuchillo para el cuchillo. Sí, supongo que salieron. No comprarlo. Estos dos están en un montón de problemas. Espérate un segundo. Sí, bueno. Qué bien que lo he arreglado. O sea, son dos mil y pico euros, ¿eh? O sea, no vean. No tengo tiempo para esto. Solo vuelve a la escuela y hablaremos de esto otra vez. ¿Tú cerca? Tienes un poco de chat. Tienes un poco de chat, ese es tu problema. Tienes un poco de chat. Tienes un poco de chat. a tu sobrino pero porque le habían robado al banco no a tu sobrino entonces tu sobrino recuperará recuperará si es que no ha recuperado ya ese dinero me entiendo qué bueno qué bueno qué guay entonces qué bien qué bien Sonia menos mal porque no de gusto ¿Qué tal? Dice... Compraron con la tarjeta de mi sobrino y es responsabilidad del banco ¡Ah! Te has ido quieto Tengo aquí que mi vecino lleva todo el puto día con un martillo que llevan los golpes y no sé qué coño está haciendo ¿Qué? ¿Qué? Nunca te he olvidado de comprar una comida ¡Oy! No te preocupes Probablemente deberías ir de vuelta De todas formas, voy a comprar comida a casa He comprado unos cables en una caja de caja Ok, supongo que podremos ir un poco más seguro No es posible No es posible Pero mira que son tontos los niños Ok, no va a ningún lugar por ahora A ver, dice El banco debe exigir Algún PIN o algo para asegurarse Que es la persona, y no lo hicieron Ah, claro, a mí me envían un SMS Y me piden números de PIN Sí, sí, sí Así que responsabilidad de ellos Yo llevo un mes y medio con obra de mi vecino ¿Y tú qué tal? Bueno, yo sigo de vacaciones Estoy aquí con mi pequeño, la verdad, hace mucha calor Me había planteado Salir con él y tal por ahí Pero es que además estamos abiertas amarillas Mañana también, o naranja creo, mañana Y bueno Nos quedamos en casa de fresquitos jugando Y eso Vacaciones, se me acaban el lunes En agosto tengo otras vacaciones Y Por eso estoy jugando Un juego nuevo, del Game Pass Que es modo historieta La verdad que está curioso, está entretenido Y ya veré ahora si cambio de juego Y mi vecino Que lleva todo el puto día con un martillo No sé qué carajo está haciendo Aquí es horrible Sí, sí En Sevilla me dice mi novia Que está la cosa Buah Que Sevilla es Sevilla Que ahí están enganchadas series ¿Qué ha estado viendo? Yo la última serie que he estado viendo He sido una curiosa Que se llamaba ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba El hombre No acuerdo Bueno, una sobre política estadounidense Estoy vivo No sé cuál es No la he visto También está viendo La Delicia Una serie japonesa En el que van como a otro mundo paralelo Y ahí tienen que hacer pruebas Para sobrevivir Española, está muy chula Ah, sí Estoy vivo De Amazon Perfecto, tengo Amazon Estoy vivo ¿Es Becky tu amiga? Así que puedes hablar Y aparentemente ¿Sabes Becky? ¿Es Becky tu amiga? Sí Sí Es decir ¿Sabes Becky? Claro ¿Qué? ¿Cómo? Me ha acercado Es por qué estoy con ti ahora Sí Eso es Becky Entonces, ¿no realmente sabes a ella? Eh, parece que sí Sonia Parece que sí Que es de tomar decisiones Es como una aventura No sé si No parece Espera No parece Que las decisiones que tomes Vayan a afectar mucho A la historia Como otro juego Pero sí te dan esas opciones De elegir Este juego es nuevo, ¿vale? En el Tunnel Game Pass Es nuevo Llevan unos dos días O así ¿Vas a decirme ¿Qué estaban hablando? Mis loneses Están Estas Si te dejo Un poco ¿Crees que Que vas Que vas Sonia Llevo Lo que llevo De streaming No sé Ni cuánto llevo No sé No sé Media horita Más o menos Más o menos Va por capítulo Y hay varios Personajes Este es uno de ellos Que ahora mismo Que ahora mismo Es el que tiene La historia más interesante Entonces ¿Qué estaban Becky y Vivek Hablaban de hablar? Estaban muy animados Con los demás ¿Sí? ¿Sí? Esto se importa a ti ¿No? Tengo un acuerdo, ¿recuerdas? ¿Tienes que abrir una puerta de la 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 puerta? ¿Qué es esta terapia? Por favor, no me olvides de mi necesidad. ¿Cómo te......? ¿Cómo te......? ¿La mencionaste la noche? Oh, bien, la llamada de teléfono. Dice, resúmelo, a ver. Bueno, el juego empieza con que... Tú empiezas con un tío que no sabes quién es y una tía van los dos ajen escapándose de la policía porque le han quitado el gorro a uno de ellos y de repente se encuentra con un nota, con un maletín, que dice que ya que llevo esperándote 20 minutos. Y dice, ¿qué dices? Sí, yo no te conozco. Venga, vamos, que la agencia no me paga para esto. Abres nota una puerta y sale un portal verde, la tía lo cruza y el nota se queda. Y lo ve los policías. Y luego empieza el juego y tú tienes para elegir tres personajes. Y estoy en el capítulo 2, ¿vale? Ya he hecho el capítulo 1 de esos tres personajes. Cada personaje tiene su propia historia. De momento no se cruzan. Y a uno de ellos se cruzaron con el tío del maletín y les cambió de cuerpo. Eso es lo que viene ahora después. Y esta gente, esta con sus amigos, se han encontrado al nota con el que estaba atado en la silla que le brillaban los ojos de verde. Y lo que ha pasado es que empezaron a huir, hicieron ruido. El nota de verde fue detrás de ellos. Esta se quedó atascada. Y el nota la desató. Le tendió la mano para ayudarla. El nota iba a ayudarla. Pero la amiga, la Becky, le dio un palazo al nota y lo ataron en la silla. Y ese sería un poquito el resumen. Luego hay otra tía, que es el tercer personaje, que de momento lo único que hace es que es infiel. Y ya está. Trabaja para una agencia rara tipo M&C y una mierda de estas. Y que es infiel. Y poco más. Es que no llevo jugado mucho, la verdad. La hermana de esta tía es policía. Está hablando de ella ahora mismo. Ha! Tú y yo tendríamos mucho que hablar. Quizás te debería introducir. Ok. No, no, no. No sé. No sé. La familia, ¿eh? Tú serías mejor en tus años. ¿Qué estás diciendo? Sí, es aventura gráfica interactiva. Sí, la verdad que sí. Oh. Claro. Ok. La verdad que es de este tipo de juegos que nos gustan. Aventuras interactivas. ¿Puedo preguntarte una pregunta? Claro. Por supuesto. La última noche. Cuando hiciste el agua brillante. ¿Qué fue eso? Me encantó nuestra conversación, Elia. Vamos, ¿qué fue eso? Es algo de que... Es algo de que... Es algo de que... Ojo, ojo, que igual se lo enseña. Ok. Venga. 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 Un poco más. ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás bien? ¿Estás bien, Donna? No te preocupes. Solo muestra lo que hiciste la noche. No me importa. No me importa. No te preocupes, ella no te va a afectar. No te preocupes porque... Porque de Becky. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Estamos en una tanda aquí, Donna. Bien. No me acuerdas, entonces. ¿Y es Viv en su camino? No, le he textado para decir que no es malo. Oh. ¿Qué es lo que pasa? Moise está jugando una partida de casa de la noche, todos van a estar ahí. Creo que deberíamos hablarlo bien cuando estamos todos aquí. Tengo que ir, Becky. Vuelvo mañana. ¿Dónde está todo el mundo? Tu mamá se sentía un poco mal. A la cama. Emma está fuera por el momento. Creo que me perdí a todos entonces. Tengo que estar detrás después de la escuela. Estoy despejada. Voy a ir directamente a la cama, creo. ¿Cómo fue la escuela hoy? Sí, bien. Pensaba que si tuvieras que estar tarde, deberías haber tenido detención. Oh. Sí, lo hice, pero está bien. De todas formas, probablemente deberíamos ir a la cama. ¿Dónde está tu escuela, Donna? ¿Qué pesa eres tú? ¿Qué es con la Inquisición Española? La Inquisición Española, dice. La hermana, aquí está la hermana. Oh, veo que has decidido que nos agradecer con tu presencia. Ella ha estado en detención, probablemente. ¿Cómo está la mamá? Ella está bien. Por cierto, gracias por cocinar la cena esta noche. Todos hemos disfrutado. No sé si morirá alguno, pero acción hay, en plan con QTS y todo eso. El juego no tiene pinta de que muera nadie, ¿vale? No tiene pinta, pero como tiene el principio. Gracias, Donna. Estaba solo preguntando. Tengo suficiente para preocuparte sin lidiar con ti nuevamente esta noche, Donna. Estás tarde a casa, de nuevo. Después de toda la palavera de la última noche. Estaba en el cine con Becky y Vivek. Pensaba que dijiste que estabas en detención. Siempre es Becky y Vivek, comenzando a pensar que son más importantes a ti que a tu propia familia. Estaba cansada de esto. Voy a salir. ¿Dónde vas? ¡Oh, nada de tu maldito negocio! ¿Por qué es tu teléfono? Lleguéme de vuelta cuando tengas esto. Estoy en camino. Este es un gráfico muy minimalista, muy bonito. Toma, mira como desaparecen y aparecen notas. Cuando me cruzo con ellos. Las cámaras molan. Es muy peliculero. ¿Sabes? No, no. No, no. No, no me ha dado tiempo a leerlo todo. Si, la verdad que los gráficos son muy bonitos, muy... minimalistas, no? Creo que eso dice. Ay, ahora por aquí. Vale, aquí está, aquí está este. Yo me encargo. Es todo bien, podemos cambiar. Seguid libre de ir a la party de Moises. ¿En serio? Sí, venga, vete. Sí, venga y disfruta. ¡Guau! ¿Alguien interesante que sucedió mientras estuve fuera? No, ¿te escuchaste de Viv? Me wonder si él puede hacer Moises también. No sé, no he escuchado de él en un tiempo. ¿Mata al carbo de Sony? Ah, por favor, no puedo ir matando a todo el mundo. Tengo intentado llamarte antes. Oh, sí, sí, lo cambié para salvar la batería. Eso es en el Day My Cray, en el God of War, por aquí matamos a todo el mundo. Este tío es malo, bueno, malo, porque este tío es raro. Este tío es muy raro, muy extraño. Bueno, ahora ve cuando Necodani empieza el 3, el God of War 3. Tío es muy raro, Sonya. Tío es muy raro, Sonya. Tío es muy raro, Sonya. Ya verás lo que es lo que puedo hacer. ¿Aún quieres ver? Sí. Entonces, cerré mis restricciones. Ya verás, ya verás, ya verás, a ver si lo haces. Ya verás cómo le brillan los ojos verdes. Mira, está brillando. ¿Qué coño? ¿Qué es eso? ¿Tiene alas? ¿Pero qué coño es eso? ¿Que es un ángel o qué? ¿Qué coño? ¡Oh Dios, que él ha visto la... ¡Oh Dios! Salia, Salia, Sonia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha hecho? Verá tú, verá tú. Es que no sé si es un ángel o... Ahí ha pasado algo, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Mira, esto que va a ser malo. Vale, ve. Ya había acabado el capítulo 2 con la tía. Ahora tengo que elegir a estos dos. También en su capítulo 2. Está la infiel o la personalidad múltiple. A esta, de momento, no le ha pasado nada raro. Nada. Y este se ha encontrado con un nota con el maletín. Que también abría una puerta a una luz verde. Como los ojos del nota. Y les ha cambiado el cuerpo con el vecino. Vale, este era un calvo con un padre. El que era padre de una niña. Pero es que le han cambiado el cuerpo. Está gracioso esto ahora. Mira, esto es lo que pasó antes. Lo sé, estoy raro tarde. Déjame recortar, voy rápido. ¿Qué pasa con Jack's postre siempre viene a nosotros? ¿Tienes alguna postura para nosotros? Ah, sí, no lo sé. ¿Ves eso? No podía ni hacer nada de traerle mi postura. ¡Lo me gusta! ¿Están bien? ¿Están bien? Tienes que contemplar por el cuerpo. ¡¿Qué es esto?! Primero me gusta! ¿Se han cambiado el cuerpo? No, 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 no. Eh... Se despertaron en el cuerpo cambiado. Y ahí acaba el capítulo uno. Este es el calvo que has visto. El padre de la niña. Que se ha cambiado el cuerpo. ¡Molly! ¿Estás bien? ¿Estás aquí para ver a mi papá? Creo que está enfermo. Sí, ¿puedes dejarme entrar? Ok, supongo que no soy un hombre. Se ha encendido en su habitación. Gracias. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué diablos ha sucedido conmigo! ¡Jack! Por favor, diga que eres tú ahí. ¿Qué diablos está pasando? ¿Dónde voy a ir a encontrar a ese viejo hombre? ¡Oh, Dios mío! Creo que ambos estamos teniendo el mismo sueño. ¿Quién diablos eres? ¿Por qué sonas como yo? Abre la puerta. ¡Jesús, Dios mío! ¡Has robado mi cuerpo! No he hecho nada. ¿Crees que tengo una idea de lo que está pasando? ¿Cómo ser John Markovic? ¡No sé quién es John Markovic! ¡Has robado mi cuerpo! ¡Tengo que ser a ti, el chico que trae el poste! Creo que estamos llegando a algún lugar. Es John, ¿recuerdas? ¡Solid! 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 ¡No! ¡No! ¿Cómo estás haciendo? Hay hasta una serie y todo. Hay hasta una serie. La Lola. Me acuerdo yo que era una serie española se llamaba La Lola. Una especie de... De telenovela. Probablemente solo comió algún... Mezclaro o algo. Estaba gritando por causa de una espalda de descanso. Tal vez era ese gel. No te preocupes. No te preocupes. Solo... Tienes que ir al doctor sobre su corazón a veces. Confía en mi, Mole. Se va bien. Nunca me llamó Mole antes. Sí, hombre. A mí me gusta. Sí, hombre. A mí me mola. Todo ese tema, Sonia. Los mercenarios. Los mercenarios sí, lo he visto. Quemar después de leer, no sé cuál es. No se siente bien. No se siente bien. Jack dijo que ha hecho el número 2 todo alrededor de su habitación. Luego me llevó a la escuela. Oh, oh. No se siente bien. No se siente bien. No se siente bien. No se siente bien. A ver. Ve a mirarlo, coño. ¿Te ha dicho que se llama John Malkovich? John Malkovich. Ah, claro. Sí, sé quién es. Vale, ya está. Ya sé quién es. Vale, ya está. Ya sé quién es. Vale, 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 vale. Ha hecho un montón de películas. O ha salido en un montón de películas. Ok, ¿qué ha realmente sucedido con John? ¿Y por qué diablos has llevado a su hija a la escuela? Ok, puedo explicar. Estás mejor. Estoy llamando a la policía. Soy, ehm... Cousin de John. Claro. ¿Por qué no te crees? Testame si te gusta. Pregúame algo que solo alguien cerca de John sabría. ¡Pues, por favor! Oh. ¿Qué se llama John Malkovich? Jane Smith. ¿La mayor phobia? ¿Los blancos? Terrible supersticiosos. ¿Estás realmente su cousin John? Sí. Mira. Estoy feliz de que te bajaste en realidad. Se preguntó si podías decir a Clive que no estaría hoy. Él va a estar en el barco por eso. Gracias, Shaz. Eh, Shazia. Lo aprecio. John es tan frágil. Siempre digo que podría usar alguna ayuda alrededor de la casa. Una vez. Lo aprecio realmente. Lentita a veces, pero la actuación de Fenia no. Quiero ver la de Joker, que no la ha visto. No he tenido la ocasión. Porque como... Creo que todavía no está en Netflix, ni en... Ni en Amazon Prime. Y no... O sea, estoy esperando que esté por ahí para verla. Eh, Christian, ve con Batman. Te tiene loquita, Sonia. ¿Esto no es buena? ¿Qué saión nota tú con el cuerpo del prota? A mí Bale me enamoró. En Shaft. No he visto Shaft. American Psycho. No. Fucking Phoenix... En Gladiator hace un papelón increíble. Me gusta el rol que tiene en... En señales. Amy, es mí. ¡Yo soy Jack! Él es mi vecino. Él no se siente muy bien. Creo que solo tomó algunas tablas. ¿LSD? O algo... ¿Cómo se sabe mi nombre? Él está mentira. Amy, es mí. ¡Nos hemos sido amigos siempre! Oh, eh... Creo que le dije sobre ti. ¿Por qué? ¿Qué le dijiste? Ah, que en Shaft hace de malo. Oh, ¿sabes? Que eres un buen amigo. Que puedo abrirle a ti y escucharás. Sí. Eres un buen escuchador. ¡Bueno, bien! ¡Bien! 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 Tu lavoro favorito es el basketball. ¡Bien! 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 ¡Sumbrante! ¿Le dijo toda esta zonas sobre mí? Sí, perdón. Por otro lado, lo carerón de él. Y ya vas... ...eh... ¿Argamos? ¡No! ¡Amy! ¡Amy! ¡Ay, ayúdame! ¡Me necesito tu ayuda! Samuel ya es otro pedazo de actor. Buena idea, me siento de nuevo por esto. No es nada personal, solo necesitas una copa de cofí para que lo despegue. Sí, adiós. ¡Amy! ¡Jack! ¡Suscríbete de mí! ¡Tienes que correr, Sonia! ¡Vida! ¿Puedes parar un minuto? Necesitamos hablar de esto. ¡Suscríbete de mi cuerpo! ¡Suscríbete de mi cuerpo por algo extraño! ¡Jesús! ¡No has ejercitado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me da otro ataque de corazón! ¡No puedo ni mirarte! ¡Suscríbete de mí! ¡Suscríbete de mí si es para ti! ¡Oh no! Te compraré un café. ¡Suscríbete de mí! ¡Suscríbete de mí! ¡No! ¡Norzalmente! ¡Es la primera vez que me intercone los cuerpos! ¡¿Muy bien! Un poco de esta no solo ocurre. Tiene que haber cualquier cosa, alguna conexión entre los dos. Dejame a tu mamá para procesarnos... ¡Oh, mierda! ¿Qué deberían estar pensando en el trabajo? Ok, mira a Sonia en mis contactos, ella es la recepcionista de trabajo... ...y a los españoles también, por supuesto. Quizás lo improvisaré. Ok, está en el ring. Superfab Games, hablando de Sonia. ¡Hola, Sonia! ¡Es Jack! Perdón, así estamos pendientes también del chat, de lo que dicen. Arcinia Vela de Santiago Segurato, de todos al tren. La verdad es que me reí bastante, está muy bien. Bueno, con los cómicos te ríe, pero no los califique a diario de buenos actores, ni de malos tampoco. Para mí un buen actor es tipo Javier Gutiérrez, que es un hombre que lo puede meter en muchas facetas diferentes. Belén Rueda, es que hay un montón de actores y actrices buenos en España, la verdad. Un montón. Yo tengo que ver la de Expediente Warden 3. Hace años el cine español de Abasco. Pues sí, 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 sí. La verdad que sobre los 90 y tal, el cine español daba pena. Daba pena. Ahora está muy bien, la verdad. Ahora está muy bien, la verdad. Ah, Skyver. No te preocupes, lo diré a Derek. ¡Encontré a tu león! Gracias, lo voy a ver. Ah, ¿que el protagonista ya estoy vivo? ¿Que sí? Escúchame, pues ya me has dicho, ya tengo que verla. Si eres el protagonista, tengo que verla. Si eres el protagonista, tengo que verla. Está en Amazon, ¿verdad me has dicho? La veré. Ok, gracias. ¿Me vas a decir quién era? ¿Quién era tu hija de la escuela? Me decían que les de saber en el futuro si planas de mantener a Moni a casa por el día. ¡Un idiota! No debería haber llevado a la escuela. Debería haber sido tan confusada sobre todo. Bueno, la dejaste en mi cuerpo. Quiero decir que la dejaste en mi cuerpo. Quiero decir que la dejaste en mi cuerpo. Probablemente pensaba que eso era un poco extraño. ¡Cállate! Y ayudame a buscarla. Hey, relajate. Mira, probablemente ella está en el barco, ¿verdad? Juegos en las escuelas. Como, ¿sabes? ¿Dónde está la niña? Que no está en el colegio, pero si la ha llevado para allá. Ella no le gusta las escuelas. Ok. ¿Dónde está en mi cuerpo? Si se siente serio. ¡Uff! Puede hacer tanto comedia como drama. ¿Sabes? ¿Puedes concentrarse en la parte de la mano? Mi hija puede haber sido... En la habitación de Fermat. Sí. Bueno, lo tomo en este momento. Eso es lo cierto. ¿Cómo que mide unos cuarenta? ¿Alejos Aura no puede medir unos cuarenta? Sonia, ¿cómo va a medir unos cuarenta a Leos Aura? ¿Un cuarenta a medir a mi hijo? Pues claro que es mejor Aura que tiene, pero Leos Aura también está muy bien, tío. En la habitación de Fermat hace buen papel, hombre. ¡Ah, Javier! ¿Qué Javier? ¿Javier mide unos cuarenta? No puede ser. ¿Cómo va a ser tan bajo ese hombre? Ah, eso sí. Yo sé que es bajo, pero unos cuarenta, ¿cómo va a medir? ¡Molly! ¡Molly! ¡Gracias por Dios que estás bien! ¡Oh, Javier! ¡Vamos a ver! Esto va a tomar más experiencia. Así que no fui a la escuela. ¿Estoy en problemas? ¿Qué? ¡Nah! Unos sesenta, sí. Vale. Eso sí, me parece más normal. Eh... Creo que voy a hacer la parenting. Muchas gracias. Qué bajito, válvara. Ay, papá. Estaba preocupada si estuvieras malo. Así que quería ir a casa. Pero luego me preocupé de que estarías mal. ¿Vas a caer o no? ¿Qué clase de colegio ese? Si te dejas la puerta, ¿cómo estás escapado? Hay algo que necesitas hablar conmigo. Vamos a salir. Es el más bajito. Es bajito, es bajito. Es bajito, es bajito. Es muy gran actor, tío. En Águila Roja hace de... de comediante. Hace... tiene un papel cómico. ¿Cómo explico esto? Vamos a ver. Nuestros cerebrales se usaron. Sí. Eso es básicamente. Y... Sé que no lo veo... Pero soy tu padre. ¿Es algo que se llama? Es algo que se llama. El tío también es un buen actor ese. Sí. Y no a mi padre. Sí. Y esto no es una caja. No. Ok. De hecho... Un momentito. En la película de Assassin's Creed... Ojo. Una película esta de Hollywood. La de Assassin's Creed. Cogen a Javier Gutiérrez. Para que haga de Thor quemada. En Ovada, gracias de puta madre. Y en la serie. Tengo que verlo. Tengo que ver esa serie. Tengo que verlo. Y sus vestidas tienen muchas de teclas. Te dos look un poco de teclas. Gues debes tener que se vestir perfectamente. Tengo punto. Ninguna de mis vestidas no me va a encajar. Ok, iré a comprar mi stressing. Pero quiero volver en la misma condición que empeñé. Ella es muy inteligente. Ella es. Lo hará que es de los mejores Es de los mejores desde luego Luego una serie también que tiene buenos actores Que a mi me gusta mucho es la de Toledo En Toledo salen buenos actores también Mira este es gamer Sony, este también streamea Como hay aquí un poquito friki ¿no? Con la carita esta Bien, bueno, ha sido bastante día Probablemente debería ir a la cama pronto Bueno, no puedes estar aquí Claro que no puedes Es mi lugar Pensaba que vamos a pasar esto Por todos los intents y propósitos Tú y yo Los vecinos son las últimas preguntas Si ando a Molly a la escuela todos los días Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres que me mueva aquí? No la conozco Es serie ¿El qué? ¿El que no conoce? Bueno, por el tiempo al menos Hasta que descubrimos cómo salir de esta Situación El más que pienso esto El más problemas hay ¿Qué es el trabajo? No puedo seguir llamándome Tal vez Ah, Toledo, sí, es una serie Toledo es una serie Toledo es una serie Se llama así, Toledo, tal cual Solo tiene dos temporadas, ya acabó Vale, de principio a fin Y está muy bien, está muy bien Está muy chula Se basa de la época medieval Cuando en Toledo Era uno de los pocos rincones de España Por no decir el único Donde podían Convivir Musulmanes Como se llamaba en la época Con... Con Cristianos ¡Hostias! Pues la vi hace años No recuerdo yo Si era de una de otra No sé yo en donde estará Te la tengo que mirar No recuerdo donde la vi No sé si era de Movistar Plus De Netflix De Netflix A ver si la encuentras La verdad que es una buena serie Vale Pues como veis ya hemos acabado el capítulo Del señor este Un poquito más aburrido Un poquito más family friendly Nos hemos cambiado de cuerpo Y tal y cual Ahora mismo el que mola es el de la niña Que parece que tiene cosas raras El tío con ojos verdes que parece un ángel Y tal Los otros dos en plan comedia Ay eso ha cambiado de cuerpo Que gracioso Y esta de momento no tiene nada raro Esta que es infiel La hija puta Ahora verás un resumen La estación Es Sancero Lane Previamente en Last Stop ¿Estás bien babe? Sí Solo he tenido un largo día Mi babe está salvando el mundo El trabajo más emocionante Hay que ver Veis que te has conocido a Amy ¿Es eso? La tienes un poco borde ¿Qué? He decidido incluir a Amy En el proceso de selección Parece que trabaja Para una central de inteligencia O algo así Tipo Amy6 Y es infiel al marido Se han cambiado el cuerpo Porque se encontraron Con un nota del maletín Y le dice Soy tal para cual Y el nota del maletín Hizo que se cambiaran los cuerpos Al día siguiente Pero ya está Se parece a ti ¿no? No hay nada extraño en ella ¿Cómo es la vida dentro del complejo industrial? Un complejo militar e industrial? Esa es una cosa horrible Es decir Es una cosa horrible Incluso para ti Todo lo que veo en el momento Es una cosa de los robots Hombre Si te tocan la pelota Pues normal Si te tocan los robots Teniendo sexo con la gente ¿Sabes? En mi día Hubiéramos un balonero Si alguien intentara dar un trabajo A un robot malo Una acción industrial Es lo que necesitamos Me voy al padre ¿Estas sentiendo bien? Estas un poco roble Cuando hablamos El Dr. Lund Estaba preocupado Esa es otra cosa Que ha ido a los robots El estado de la salud En este país Yo lo que pasa es que tengo Tengo paciencia Allí me vino un tonto Mientras estaba Alvis Saver Y suerte es que estaba Carmen Por aquí Le digo Carmen Manelo Y ya está No le di más vuelta Es un misterio para mí Y no me puse el borde En ningún momento Con esta voz Simplemente Vi que estaba en plan Que estaba en plan Troll Y digo Lo van a ir justo No lo dije padre Vamos Vamos a ver Los pijones Bueno No te preocupes De la comunidad De Irran Como siempre Cuando me pongo en B-Saber Vienen sus trolls Que Irran si Será buena gente Pero su comunidad Es espectosa O al menos Son los que se dedican Ahí en otros canales Padre Él te visita Al menos una vez al mes Pero ya te digo Los baneos Y ya está Ah, para Dios Una tarea En mi edad ¿Has estado creciendo algo En tu almacenamiento? Bastardos Para salir de mi Dios ¿Qué hiciste esta vez? ¿Pudiendo hacer amigos? Tio? ¿Prefieren ganarse Baneos? Pues ya está Pues ellos Se lo pierden Si, se banea y ya está No hace falta ni insultarle Ni enfadarse Que yo me enfadé en su momento La verdad Uno de los días Porque ya era exagerado Aquí vamos, comandos Venga tus peces alrededor de este Manchi Pero ahora ya ha venido Y ya está Padre Tengo una pregunta Sí Segur Sí Segur A ver Eh A ver A ver ¿El vídeo se ve bien? Quiero decir No puede haber siempre sido Smootos, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál era una idea? Nuestro marido fue fuerte Tu madre se vio como oro ¿Sabes? Ella es una aventura No sé No sé Pregunto, pregunto Yo es que a lo mejor Lo veo con tironcillo Ella siempre era tan paciente Con nosotros ¿Recuerdas ese móvil Que nos hicimos juntos? Tengo esa sensación Por la hoja No, no, no Es la hoja Que me estiman Va Más o menos bien Va Más o menos Bien Oh Tu madre Ven aquí Para cuidar Si Si Que pone el OBS Que hemos estado perdiendo un poco de frames Pero bueno No No es nada preocupante Y como este juego no es de acción De ir pegando tiros Que requiera que vaya fluidísimo Porque Es de Para jugar en plan relajadillo Pues no pasa nada Vamos 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 No hay suficiente de mí, lo veo Vale Me da Me da En el móvil No se aprecia bien Claro, es que es muy poquito Un poquito No, estoy terminada por el día Bien Bien Tienes tiempo para una copa Entonces Tengo a Julia Ven aquí el otro día ¿Sabes? Julia De la club de libros En cualquier caso Estaba tratando de me Sponsor a ella Para encontrar Un hijo En Sudamérica ¿Ves? Ahora mismo Esta tía No tiene nada Interesante Comparada con la Con la chavala Que tiene a un ángel Por ahí ¿Sabes? No, hostia, un ángel ¿Pero eso qué? ¿Y qué ha pasado con la otra? De momento esta No tiene nada interesante De momento Hostia Estos son los cutes que tanto le gusta a Nekodani Jejeje ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es lo que creo que es? ¡Puede que no se lo pude! ¡Puede que no se lo pude! ¡Esto es drogas! ¡Drogas ilegales! ¡Puedes ir a la prisión! ¡Oh, parla de tan caliente! ¡Eres terapéuticos! ¿Sabes? Yo los uso científicamente. ¡Tú, de todas las personas! ¿Por qué te harías? ¡Puede que sí! 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 ¿Por qué no está encerrado? ¡No! ¡Puede que sí! No sé! Está flipado, el padre está flipado con la droga, el Samir este No me importo de ningún de ese padre Vamos, ¿me vas a decir? Se llama Spider, fue muy fácil de encontrar Lo he mirado online en la biblioteca Aquí, escribo su número de teléfono Tira a la basura Tengo que encontrar a alguien, los vas a poner en la tabla cuando me salgo, ¿ok? Sí, sí, hijo, me deja Seguro que la tira otra vez que ya dejas de infierno pared tiene un marido en casa otra vez tú aunque no puede decir que fue una no esto que es tiene wendy más que también es papá nota i mean i do business i know you are oh good well going anywhere nice i think i'll go now hi hey you didn't expect to see you today i think i've made an enemy don't worry when he's just a typical bullshit teenager yeah a bit she'll be fine this could make things difficult i guess i could always try and win her over take her out for a coffee do you think she'd go for that probably not no need to sugar coat it anyway you're gonna invite me in come on come on come on come on come on hello mr spider good to meet you how are you you this a wind-up or something how's this what but but small talk until you're ready to get down to business i don't know what you're talking about oh well that's a shame if you're not interested in my money i'll have to phone that other guy come to the alley of cherry tree lane in about 30 minutes who are i that's a shame there there ...aparte... ...comer sin mi... Ay, Dios mío. Aquí está el pavo, aquí está el pavo, sin cara, pero está. ¿Estás el pavo en el teléfono? Está bien. Hacemos esto, entonces, lo que tienes que... Ok, shut up and pay attention. You've had a good run, you've made a bit of money, but you're done. You're not going to be selling any more of that crap around here. And if I learn otherwise, I'm going to get nasty. You what? I think I was clear enough. Got some math on you, drug on love, before I take it to heart. Oh, my God, wrong answer. I'm afraid I'm going to... Are you serious? No, 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 no. Le vamos a pegar. La espaldax sudorosa, indica que es la primera vez que subiste a la espada. Una espada en una espada, no un costillo. La blessure es corta y pequeña. Lo de Roma. Y ahora les indica que es fácil desarmar. Insuficiencia muscular grave en los cuádriceps. El riesgo de golpe bajo potente muy bajo. Ahora que no tiene fuerzas. Fuerza física pobre en general. Inconsistencia en la masa muscular entre los dos brazos. lo que sugiere un abuso de la masturbación por ahora acentuado en las asilas lo que indica nerviosismo crónico tiende a encorvarse así que su equilibrio será malo seguramente la causa sea falta de heredito aeróbico nivel de amenaza patético ha 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 de guapo loco y a la más su tarde no da Seguro que se ocasiona un problema en el futuro Y una mujer falta respetar a ella ¿Y qué pasa? ¿Un hombre sí? Sonia, hace musácalo Ponte un ventilador en la cara como tengo yo Sonia Ay, que es aquí la donde vive la tía ¿Lo tienes puesto? Yo lo tengo puesto y estoy más fresquito, la verdad De hecho no tengo la cámara porque estoy sin camisa Que si no me muero de calosonia ¿Estás teniendo divertido con tus actividades extracurriculares? ¿Pero qué? ¿Sabes todo el trabajo extra que has estado haciendo? Deberías estar pagados por trabajar tan difícil, tan tarde ¿Por qué siempre tienes que trabajar tarde, mamá? Me siento como estoy siendo agarrado aquí Mamá tiene un trabajo muy importante Es como una gran competición donde los mejores ganan Es que si no, Sonia, te mueren Te mueren Oye, estás viendo a Nicodania que está jugando Que no tengo ni idea con qué se ha puesto hoy Probablemente el mejor coche en esta familia Sí, es hora de dormir Oh, ¿verdad? Sí Vamos, Dylan, te voy a entrar Oh, papá, ¿no puedes hacerlo? Escucha a tu mamá Es bien Bien Buenas noches, Dylan Estoy tendo que cancelé hoy ¿Por qué? ¿Qué pasa? Creo que Dan tiene que saber No sé, quizás estoy apasionado Look, I don't want to step between you and your family. That's very noble of you. So, when can I see you? Let's play it by ear. I'll text you. Okay, we're dedicated to making your life easier. Okay, we're done. Damn, David, what's up? What do you want? Yes, David, I'm still. No, I'm tired. I want to go with me, and go to Minecraft Dungeon. But, damn, you're not disappointed. I had to look through your results of your examination. But, they're very strong. That's great to hear. When do we get started? Not quite yet. I want to give Amy another shot. We're going to do another round of interviews. Just the two of you. What? But she has next to no experience. I'm your lead on this. This assignment means a great deal to me. There's a long period of time. 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 And that's why I want to be absolutely sure that I have the right person. When have I ever let you down? I'm not afraid of a little competition. Just tell me where and when and I'll bring it. There she is. I'll bring you back to the next level. We're going to this level chapter 3. We're going to this chapter 3 of this. y probablemente o cambio de juego o para el stream pero quiero ver cómo cómo sigue la historia de ésta que es la más interesante porque ha desaparecido la novia de la prometida de la hermana esta mujer siempre está de vestida de policía como qué está pasando aquí o hemos viajado al pasado o es que han eliminado a la rubia de todos de la faz de la tierra el movimiento de la policía la madre no llega a navidades no llega esta señora no Oh, Hazel, eh? Let's go for a walk. I need to talk to you about something. You're not going to propose to her, are you? You've only just met. I'm worried about Mum. Why? She's just a bit wobbly, that's all. Mum is really going to need our help from now on. We've both got to pull through for her. Okay. Donna, I mean it. I don't want to see you staying out with your friends all night anymore. I'm not out all night. I'm not trying to have an argument. Please just promise you'll spend some time with Mum this evening. That's not like you. What's wrong? I think it's probably best you know what's going on. Relato. That sounds worryingly serious. Let's find somewhere quiet to talk. Where are you? Where are you? Where are you? Mum's not well. Oh. She's been having some tests and they've not come back great. She'll be fine. You worry too much. I hope you're right. Yeah, Mum's a trooper. I'm going to be late for work. But the problem is, there's just no way that they could have survived the radiation in the space suit that they were wearing. Like, no one can explain that a lot. It's not even a conspiracy. It's a fact. Look at that. No, it's not the future. No, it's not the future. No, it's not the future. It's not the future. I'm doing some spring cleaning. I managed to take down that old plastic sheet at the back of the pool. We need to sort out what we're doing here long term. I don't know how much more school I can miss. Oh yeah, sure. We can talk about it when I come back tonight. We can talk about it when I come back to Moise's party, you're right. Oh, I didn't go. I had to help out of the shop. Oh, cool. I mean, sorry, you missed out. Yeah. By the way, you should take some time to explore this place. There's an upstairs area at the back, which is worth a look. I'll see you later. El Ángel Hades ha hecho desaparecer a la novia. Kitty más raro. ¿Qué pasa con un bus? ¿Cómo te sientes hoy? Bien. Gracias. Eso es bueno. Te pareció un poco diferente a ti la otra noche. Ha. Then you would know, right? How's your sister? She seems okay. She's got a date tonight. Interesting. She's not sad. What? No, she's alright. Coca-Cola! Coca-Cola! ¡Oh, Viv! ¡Hey, I know! ¡Let me take a photo of you! ¿You want to take a photo of me? No, unless... you don't want to. Let's take a photo of me. Ok, cool. I've just got to bring up some space on my phone. Joder, sigo borrando cosas, eh? Espérate, la madre, te siento, fuera. Sí, ni más. ¿Qué más quiere que borre? Pues no está. ¿Qué coño? Estas fotos son nuevas, ¿no? Estas no estaban antes. Ah, sí, está bien. Uno, dos, tres o tres minutos, el dedo... ¡Ah, la madre, la madre! ¡Ah, la madre, la madre! ¡No estoy en serio! Cuevo que asustás a ser mi aburrido. He visto lo que puedes hacer. No entiendo a mi parte. Puedes ver. Si te dejamos ir, ¿podrías irnos? Me gusta ser nuestro prisionero, ¿verdad? No, no. Casi de tus preguntas súper intensas. Quiero saber sobre ti. ¿Qué quieres saber? ¿El Coca-Cola? ¿O la Coca-Cola? No sé. Pásame el Coca-Cola. ¿Estás casado? ¿Los niños? ¿El perro, tal vez? No. Pásame el Coca-Cola, digo, a veces. ¿O pásame el Coca-Cola? ¿Estás construyendo un ejército de gorila? No. ¿Te gusta a Veck? No sabe lo que quiere. Ok. Vamos a jugar un juego. ¿Has escuchado de la asociación de la palabra? Un coacolita. Yo diré una palabra, y luego... ¿Estás listo? Tenedor. 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 ¿Has hecho algo de mal? Tenedor. 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 un tenedor. Quizás es porque la mayoría de las veces el error vaya acompañado. ¿Pone aquí, Dios? ¿Por qué te preocupas a Becky me preguntar? ¿Es por eso que te preocupes? No, es algo más. No sé por qué te preocupas con quien salgo. Solo escucha más, ¿sí? Perdón. Entonces, por lo de eso, en mayor parte de las veces... Es con un tenedor. No me voy a cambiar el tenedor a acusar a solo por comer el arroz. ¿Que no te guste el arroz, Dios? ¡Uyú, uyú! ¡Hala! ¡Guau! ¿Que la metió hasta la lengua? No. ¡Hoped! ¿Vale? Deberías haber dicho algo. Sí. ¿Vas a quedarme conmigo mañana? ¿Estás seguro? Sí. A ver a tú, ¿qué está pasando aquí? ¿Este va a hacer algo, eh? A este no le ha gustado, no le ha gustado, no le ha gustado. Bueno, la verdad que la parte interesante de este juego está en el de la chica. Esta no tiene nada de normalidad en ninguna. Es simplemente una adúltera. Y este no está en plan cómico que se ha cambiado de cuerpo. O sea, no tiene... De momento, ¡Nada! ¡Nada! ¿Que tú digas? ¡Hastia, que chulo! No sé qué. Así que, bueno. Me veo un poquito obligado a seguir jugando con estos dos. Que no me interesan. Porque me interesa esta. Pero... Es que el capítulo de esta es lo que me tiene enganchado. Así que, no sé. Cambio de juego, sí con estos. A ver, vamos a ver estos cómo van. La siguiente estación es Sonsero Lane. Próximamente, en Last Stop. ¿Qué pasa con mi papá? ¿Qué pasa con mi papá? ¡Jesús! ¡No te has robado mi cuerpo! ¡Nos estamos en exactamente la misma situación! Tenemos que haber algún motivo. Unas conexión entre los dos. ¿Has cambiado las manos? Sí. Ok. No. 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 Acabou de escribir mi antiguo jefe. ¿Cuál es el plan? El plan... El único como que esto va a funcionar es si nos imitamos cada uno bien. Exactamente. Claro que está perfecto. ¿Verdad? Desde tan bueno que incluso mi propia madre no sabía cuál es el diferença. A ver... Vale, esto... A ver cómo recuperan su cuerpo. ¡Dejadlo terminar! ¡Eso suena divertido! Primero ordenador de negocio, 7.30 am. ¡Ruega con Amy! Amy tiene una mente como el trabajo de la hora. ¡Esa es una escala para la puntualidad! Si estás incluso un minuto tarde, ¡suspecta que algo se ha ocurrido! ¡Ehh! ¡Bingo! I should tell you. I'm not known for my timekeeping. Well, you better step up. Amy won't take any crap. Sorry, Molly. Pardon my French. Jack loves Amy. I do not. Have you both finished? Let's review the itinerary. 7.30 am, run with Amy. 7.50, visit coffee shop. 7.52, with a skinny caramel macchiato, no phone. 7.53, consume beverage. 7.55, jump off London Bridge. 8.15, buy Molly a new mobile phone. Ok, now he's messing with it. Well, it's all right. ¡Hola, Amy! ¿Cómo explicaré lo que sucedió ayer? Primero tienes que ponerla completamente a la edad. Ella es un poco de detectiva o algo así que no estén nerviosos, ¿verdad? Puede sentir miedo, solo sea súper casual. Ok, voy a intentar decir... ¿Ago? ¿Perdón? ¿Papá? No. Para llevarla a la 21ª, ¿sí? Mira, distraídela de alguna manera. Que si fuera aparte mola, porque es como una peli, una serie cómica y la verdad que estaba muy chulo. ¿Qué quieres? ¿Cornflakes? Focuse. Mira, Amy es un gran teatro nerd. Ella trabaja durante la noche, pero es una historia increíblemente aburrida. Que te sacan de contexto. No solo de contexto, sino de la atmósfera. ¡Oh! ¿Tienes algún teatro planificado? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Cómo estás hablando con los fatos, middle-aged blokes? Oh, él. No te preocupes de eso. Pero, ya sabes, él es realmente un buen hombre. Ya sabes, un salto de la tierra type. ¿Pero vamos a ir para esto, o lo que? He es un pensamiento man, ¿sí? He tiene algo sobre él. He tiene algo para él. He tiene algo que ofrecer. ¿Qué pasa si puedes? Wow. I feel great. I've no been able to run like this in years. You spend enough time on the treadmill. Yeah, I guess that is pretty vain, isn't it? Well, you're no role model, but I wouldn't beat yourself up too bad. What do you mean about me? Not being a good role model? Enough with the chit-chat, you're giving me a stitch. Come on, let me hear it. What is it that makes me such a bad person? Bad person? You're harmless. I just said you don't set a good example. You're just like me, you're a total workaholic and a massive geek. I'm a harmless dork. Well, that's a relief. Yeah, sure. That was great. I feel fantastic. So, when can we do this again? What's going on with you? You alright? Sorry, I don't know what came over me. Call you tomorrow? No, it's fine. I'll call you. Take care of yourself, okay, Jack? We'd better get our story straight for Shaz. Shaz is great. You're going to love her. Hang on, what do you mean, story? Well, you may be surprised to learn. It turns out, you and me are related. Huh? Welcome to the family, Jack. Oh, it's you. I was just talking to John about his mysterious cousin. Alright, cousin. You know, I don't tell you this nearly enough, but you are definitely the handsome one in the family. Hiya, Shaz. It is Shaz, right? I think John must have told me that. So, now your family secret's out, I'm dying to know more. What was it like growing up with John as your cousin? Can't complain. You know John, a total gent. Always has been. That's kind of you to say, Jack. I would only add that it was made easier by you being such a kind, considerate, patient, intelligent, handsome young man. So, how long's Jack in town for? Oh, not long. For the foreseeable. Just a few days, really. Well, you can discuss it. What's there to discuss? Sounds like you both need to get your stories straight. Where were you before you came to London, Jack? Nowhere that interesting, really. It was in Cambodia. Wow. Cambodia. Yeah, he was working for the UN. You know, peacekeeping. Noble stuff. Okay, that's enough. He's done well for himself. Now he runs this high-tech startup you see selling solar-powered submarines to the super-rich. Ain't it in a bit, John? Well, that all sounds fascinating. I hope life isn't too slow-paced for you while you slum it with us. Well, I'm going to head off, John. Don't be too late. Cheerio. See you later. She's nice. Submarines. Too much. So what is it that you do for a job, anyway? Oh, you're a taxidermist. A taxidermist? No, I'm a creative. I work in design. I'm an artist. Taxidermists are people who take animals and pull out their insides and make them stand up and things. It's awesome. You're having me on. An artist. Doing what? So hard to believe. I work in the interactive medium. You know, video games. I need to own you for you. That's so cool. Yeah, thanks. Yeah, not traditional games like shooters or RPGs or free-to-play stuff. My team makes empathy games. It's hard, really. You know, games which say something about the human condition... Cutting-edge stuff. Uh-huh. I played this game. We had to run really fast over a ride. Only I didn't, and I got hit by a train. I died. There's this one Shaz plays where you've got to arrange colored balls. Did you do that? Uh-huh, no. It wasn't me. Did you make that one with the train? No. No, I didn't. Sorry. You should have been a taxidermist. How very cool is this part. So where do you work? Dign of a series, of a movie, eh? La verdad. So what does a computer game person do? Play games all day? Sounds pretty easy to me. There's a little bit more to it than that. Dad? Can you put me in one of Jack's video games? That's a computer game I played with Solitaire. I'm going to be out in depth. Don't sweat it. I'll walk you through it. Think of me as a master puppeteer and you my obedient marionette. Don't forget, I need to be taken to school at some point. Yeah, yeah. Now, first you need to find my desk. You can't miss it. It's the one with the robot doing the sick dab. Sneak past Sonia, the receptionist. Avoid any awkward questions. She's a bit dippy. So you shouldn't have any problems there. All right, we don't need to be horrible. She's holding nice enough on the phone. You're mean, Jack. How old are you anyway? Eight and a half. Good age. Why? I don't need to be able to die. ¿Qué pasa? Me tiene que ver por cojones Me tiene que ver por cojones ¿Qué pone ahí? Evitar a Sonia Esta es Sonia, ¿verdad? Sí, he dormido toda la semana De cualquier manera, probablemente debería ir Alguien está en un momento ¡Vale ahí, Jack, mi hijo! ¡Buenos días! Derek está en un buen mood ¡Cierto! Derek, sí, el cojón de office No le diría eso, él te va a tener tirado ¡Cierto! ¡Sí! No estoy completamente contigo esta mañana Probablemente debería ir ¡Qué pesada Sonia, recesionista, coño! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Balmante! ¡Muy bien! ¡Muy bien! I've got to run! Keep on keeping on ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! That means sprint planning You're going to coordinate with your team on their tasks for the week That's no good for stuff like that Thanks for the encouragement It's simple, trust me Jonah's working on modelling the last of the cream cakes for Mrs. Clapton's tea shop Letitia's putting the finishing touches to the AI for the retirement home scene with the shell shock veteran Tobias is writing up the design for the interactive funeral procession and Maya is midway through implementing rumble support You may as well be speaking German Your game sounds bad Jack It's about embodying the experience of someone who's witnessed death and is coming to terms with her own mortality It's poetic It'll make you cry Jonah cakes Letitia's shell shock Tobias funerals Maya rumble See? You're a natural Er... Hello Um... Good weekends, everyone? Get up to anything interesting? No Okay Let's see So, I'm supposed to go around everyone and check what you're all working on So, um... Jonah Jonah, what was he? Mmm... Hi Jonah You are... modelling cream cakes, aren't you? Letitia I'll take the silence as an agreement Okay Letitia Letitia Are you rumbling? By the way, feel free to step in if I get anything wrong No? Alright then Okay, Tobias I believe you're looking at a funeral procession Good luck with that I'm gonna assume that's correct And finally... Maya Are you doing the I.I. I'm doing the I.I. One of them Sorry, I'm not sure that's quite right Okay Even I can tell this meeting is a bit pointless You all know what you're up to even if I don't I guess what you're really looking for is a pep talk, isn't it? Some words of encouragement I'm sorry I thought I could do this, but... I'm sorry I'm sorry I'm sorry I can't give you anything more inspiring Maybe I'll just leave you with the advice that my dad gave to me on my 18th birthday Okay Keep your head down Don't take unnecessary risks Stay out of debt Cheers Bye baby Tell me now Give me that Derrick Loven Yes, yes, yes Oh Tell me now ¿Vale, Diego? No, vea. ¿Y ahora qué? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué diablos? ¡Headshot! ¡Vamos, Jack! ¡Vamos a ver el catch-up! ¡Ofu! ¡Con el jefe! ¡Vamos a ver qué le va a decir! ¡Mira, esto es con metodías ágiles! ¡Ahí con Scrum! ¡Cogiendo cada uno las tareas! ¡Cómo trabajo yo! ¡Sonia, a ti te queda todavía para eso! ¡Sonia! Jack, me encanta esa serie de televisión que te recomendaste. ¿Habéis visto en el último episodio? ¿Qué pensaste de la escena de chapa? ¡Oh, sí! ¡Sí, sí! Bueno, estoy feliz de que estés disfrutando. El Señor se lo pide. ¡No lo pido! Y luego le sacó la arma de máquina y fue todo... ¡Grrr! 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 ¿Quién te está llamando vieja? ¿Sonia? ¿Dónde te están llamando vieja? No puedo darme ese tiempo ahora mismo. ¿Tienes un tiempo de pagación? Estás llegando un poco de mensaje, Jack. Como manager de línea, necesito a ti para dar un ejemplo. ¡Ha! ¡Hacemos juegos! ¡No salvamos vidas aquí! ¿Qué hago de esto? No le dices tu voz a mí. Yo espero que el equipo se ponga juntos para mostrar un poco de pasión. Sí, bueno, ¿cómo te voy a mostrar algo más? No la explotación de los programadores. Pablo será hijo de puta de Pablo. ¡Pablo! ¡No digas bien a Sonia! ¡Que te maten! Jack tiene algo que te decir. ¡Ay! Yes, now, before I go into details, it's important you know that a lot of your colleagues were really impressed with how I handled things today. Jack got fired. ¿Qué? No, 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 I didn't get fired. No, Molly, don't tell your dad that. Okay, well, maybe you had to get a little bit fired. Told you. Between you and me, I think that Clyde fella overstepped his authority. Yo estaba tratando de darle un consejo amable. ¡Esto es un desastre! Está bien, todavía tengo mi trabajo, y sin ofensos, pero también paga mejor. Mira tú que lo han despedido también. ¡Lo han despedido también! No puedes... No puedes banear a Sonia, castígalo ahí, castiga a Pablo. No puedo decirte... ¡Puera! ¡¿QUI?! ¿Te has cogado también? ¡Qué día ha pasado a la hora de despedir de Navidad! ¡Cincuenta y ocho! ¡Es un rato, ponlo hasta llorando! ¡Oh, pero ya estaba en el círculo cuando perdiste tu trabajo! ¿Estas dos necesitas de privacidad? ¡Vaya chido! ¡Ok! Eso es. Voy a demolir tu cheques, ¿quién quiere un...? ¡Quieres otros bebidas! ¿Por qué? ¿Te arruineaste la figura ahí? Sí... ¡Al cuarto! ¡Ja! ¿Un cuarto? Puedes obtener lo que queda, hermano. La pava esta es Playa Square. Antes, en Last Stop... ¡Wendy! ¡Wendy! ¿Has dicho a tu hija que estoy casada? ¡No lo sabía, tío! Menopausia, pero con... No tenía ni idea de que eso existía. ¡Uff! ¡Eso fue bueno! Realmente debemos hacer esto más o menos. No puedo hacer esto de nuevo. ¿Puedes darme un momento? No quería hablar en este segundo. ¡Estoy maravillada! ¡No debería estar haciendo esto! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Ves? ¿Qué dices? Bueno... Espérate, me voy a tapar un poquito, ¿eh? ¡Que mira cómo estoy! ¡Le voy a poner rápido, ¿eh? ¡Atentos! ¡Una dosis! ¡Placa! 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 ¡Anda! ¡Que hacemos un sácalón! ¡Pare! ¡Que hacemos un sácalón! ¡Ja, ja, ja, ja! Me he tapado para que no se viera nada! ¡Dad al fresco! ¡El contenido por el que me suscribo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora vuelvo! ¿Donde va? ¿Croque? ¿Donde va? ¿Al baño no, eh? ¡Croque! ¡Bloquear! Se acabó esto ya. A poner una pizza, dice. Buena idea. Hoy no sabía yo si cenar una pizza o algo de Burger King. Por variar un poco. De hecho, pensaba en salir a la calle con el pequeño, pero es que estamos haciendo una calorosible. Estamos en alerta de esta naranja amarilla, os son muertos. ¡Coloraz! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Coloraz! Y... Y creo que es mejor que estemos aquí en casa mínimamente fresquito. ¡Pablo Sandwich! Pablo sí que sabe cuidarse. Si yo fuera un VTuber de esto, como Jason O'Neco Danny, pues no había problemas, ¿sabes? Pero no. Tengo que... O pongo la cámara, o no la pongo. Ok, ¿cómo estamos? ¿Estoy tarde? Sí, aproximadamente 20 minutos. Una disculpa sería mejor. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Estoy en modo cueva aún. Será la pata, ¿no? A lo mejor. Es lo mejor, es lo mejor. Está en casa tranquilo. Hombre, a veces me siento un poco mal. Es que no llevo a mi niño a ninguna parte, al parque o algo, pero... Escúchame, ¿a dónde lo voy a llevar? Pobrecito mío, con lo que hace. A lo mejor mañana lo llevo al cine, a ver alguna peli interesante. Perdón, creo que esta es la primera vez que hemos conocido. Esta es mi esposa, Mina. Tengo que ver que peli hay para niños y eso. La plata son los dineros, los dineros. Pero él se desplazó como un artista. No puedo creer algunas de las cosas que le trae de la escuela. Perdón, tengo que tomar esto. Mina, ¿no crees que puedes hacer esto? Me voy a despedir a la tarde, Marte. Quiero ver cómo está el ingeniero de todos los... Está bastante bien. Ok, ¿qué hablábamos? Eh, bueno, como estaba diciendo, Dylan tiene un interés en dibujos. ¿Cine para niños? Claro, el cine, ¿no? ¿Soso? ¿Una película para niños? La de Lucas ya la hemos visto aquí, con Disney Plus. Bueno, nunca he sido tan embarazada. Bueno, lo siento si no lo sé todo detalle de vida de nuestro hijo. ¿Eso me hace un padre malo? Si, si, mi padre, Mina, no... No estás aquí para hacer nada. Cuando estás, me siento que estaría en algún lugar de otro. Por Dios, Dan, es mi trabajo. ¿Qué quieres que haga? ¿Quiere y become a qué? ¿Un profesor? Ni de coño, vamos. ¿La de Clara no está muy rica? Ok, no. Pues ya ver, es que no sé ni cuáles hay en el cine. Estoy... Proviniendo por esta familia. No me lo pongo a mí. No me pongo por el mundo, solo quiero una ayuda extra. Estoy en la casa. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me quedo en casa y veo alguna película aquí? ¿Peter Rabbit 2 o Spirit...? ¿Espirit 2? Creo que no vi ni la 1. ¿Sí o no?! He intentado llamarme al oficio antes. Dicen que te has dejado por el día. Estaba en un sitio off. El recepcionista no mencionó eso. Confidencialidad. Bien. Parece que quieres preguntarme algo más. ¿Qué es el punto? Siempre tienes una excusa. No recuerdo ni a la primera, que a lo mejor ni la he visto. A esta señora es una adultera. ¿Motivo? No sé, porque el marido nos parece malo. Vamos aquí de negro de luto. Pero ya hemos hecho que corte lo que tenía. Y luego, ¿puedes salir? No hay promesas, no me acuerdo. ¿Puedes salir? Especialmente la pequeña. ¿Puedes ir al parque? O tal vez. O tal vez la mamá me gustaría llevarte. ¿Te gustaste, Dylan? ¡Sí! Vamos, entonces. Gracias, Mina. ¿Puedo ir a las ruedas? Claro. Ya le he dado. Deja el móvil, chiquilla. No entiendo muy bien. Que el niño está yendo muy rápido, ¿eh? Deja saber. He explicado esto a él el domingo. No entiendo muy rápido. No entiendo. No entiendo. Necesitamos esto. ¡Mam! ¡Mam! No entiendo muy rápido. No entiendo muy rápido. ¡Mam! ¡Mam! ¡Tú te has vacunado ya. Yo tengo una primera dosis! ¡Me encanta esa movida en los parques de aquí! ¡Ah! ¡Parece! ¡Eve y Rain! ¡Si, es de este tipo, Sonia! Bien, necesito llevarte a casa. Pero solo llegamos aquí. Lo siento, no puedo quedarme. Tengo que ir a la casa. No, no puedo decir eso. No, no puedo decir eso. No, no puedo decir eso. ¿Estás malo conmigo? ¿Qué tal es tu trabajo? A mí me ponen la segunda del viernes. A mí me la ponen el... el 4 de agosto, la segunda. Eso no es totalmente incorrecto. Entonces, ¿qué es? Estás demasiado joven para entender. ¿Por qué no puedes simplemente decirme? Sí. Bien. Tengo que trabajar en una compañía de seguridad y inteligencia británica privada. Y mi trabajo está en una y otra. Yo me pongo la primera este domingo. Depende. Yo tengo la moderna. Y eso. Lo que dice Pablo. Tres, cuatro semanas. Algunos dicen dos, no sé. A veces no. Eso no. Oh... ¿Tienes ideas de lo que quieres hacer cuando crees? Quiero ser un profesor, como el padre. Y ayudar a la gente. Puedes hacer mejor que eso. O como tú. ¿Qué acabas de decirte? Nada. Solo quiero ir al juego. Mira. Tienes toda tu vida antes de ti para descubrir lo que quieres hacer cuando crees. Es que está gratis en el Game Pass. Lo han puesto hace un par de días. Y lo estoy jugando ahora por eso. No quiero hablar de ella más. Quiero ir a casa. ¿Qué tal? Esta parte es bastante aburrida. La de esta señora. La interesante es la chavala. Al menos para mí, ¿eh? De hecho, ahora mismo no sé qué pinta esta tía. Oh, oh. Nos está puteando. En nota seguro que nos está puteando, ¿eh? Sí, ya lo hemos acabado. Por fin. Ahora vamos con lo que interesa de verdad. Dona a Dele, ¿vale? Cambio de opinión. Capítulo 4. Esta, esta sí que es la que interesa de verdad. La que tiene un ángel raro, ¿sabe? Esta, esta... Mira, mira, mira lo que pasó antes. Así se ve todo. Así se ve todo. Ese tío es muy raro. Es como un ángel. Es como un ángel. Es como un ángel que se le pone el ojo verde. Brilla. Le salen alas. Hizo desaparecer a la prometida de la tía como si nunca hubiera existido. Y ahora la tía, la hermana de esta, la hermana mayor de esta, que es policía. Que siempre está vestida de policía. Yo creo que cuando hicieron el juego le pusieron una skin. Tú de policía. Punto. Vas a dormir de policía. Cagada de policía. ¿Qué hace esta aquí? Ese tío es muy raro. Total, que ese tío hizo que la prometida de la hermana de esta, desapareciera. Como si nunca hubiera existido. Y no se sabe muy bien quién o qué es ese tío. Muy raro. Pero es que luego por ahí hay otro tío también muy raro. Como... Venga, vale. Como el de Half Life. Vamos a cambiar de ropa. Ponte ahora esta. Venga. Esta es la amiga. Hola. No te has visto en un tiempo. Hablamos. Hablamos. Quiero encontrarte a Vib while we're all together. ¿De qué? Vamos a esperar hasta que lleguemos. Oh, sí. ¿Cómo fue la partida de Moise? Fue ok. Fue un poco droggy en el final. ¿Vas solo? Me recuerda un poco al juego que le gusta Neko Dani. ¿Qué significa? ¿Por qué no te preguntas a Viv? ¿Estás broma? ¿Tú y Viv? No me puedes comer. El Stranger... No me lo odio a mi. No me odio a la juguera. Wargo. Wendy es la hija de nota con la que la adultera le ponía los cuernos Life is Strange yo lo llamo Sadie Simulator por una amiga pues me recuerda a Life is Strange porque es también cosas raras pero en el contemporáneo a mi lo contemporáneo no me suele llamar la atención pero bueno, ya que estaba gratuito y tenía estos gráficos así, graciosillos pues está guay porque a Life is Strange jugué pero ese lo hemos soltado, ¿qué pasa aquí? a Life is Strange lo probé cinco minutitos o así, creo recordar pero ese no estaba atrapado, Guillo ¡Oye, Beb! ¡¿Qué diablos estás haciendo?! ¡Mira, ve la luz verde! ¡Este tío es muy raro! ¡Más, de ahí no sale la gente! ¡Mira, mira, mira! ¡Hostia! ¡Pero ha algo, chiquilla! ¡Rompe la puerta! ¿Qué te han robado el novio y a tu amigo? ¡O lo que sea! ¡Y no hace nada, ni dice nada! ¡Pero tú eres tonta! ¡Pero tú eres tonta! ¿Estás bien? ¡Ay Dios mío! ¡No puedo pensar! He volvido, dice. Creo que el pavo, el negro raro, ha eliminado también de la memoria, como ha hecho con la novia de la tía, al nota. ¿Tienes otras puertas que quieras tocar en el camino? Realmente te ves a un perro ir a su casa. En realidad eres más raro que pensaba. ¿No vas a comprar unos chips o algo? Quizás pongas tu cabeza en un frío 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 mientras estés aquí. Es divertido. Fue cerrado, por lo tanto. ¿Sabes lo que creo? Creo que tienes una cosa para ese perro. ¿Qué? El pizzeros es tonto. ¿Ves el hijo del pizzeros que ha desaparecido? Es el hijo del pizzeros, el que ha desaparecido. Llegué a través de su perro. Llegué a su pan. Oh, estás enfermo. ¿Sabes eso? ¿Esto viene de ti? El pizzeros es tonto. El pizzeros es tonto. El pizzeros es tonto. El pizzeros es tonto. Y el pizzeros es tonto. ¿Sabes? Para alguien que tiene una carga de asalto potencial en su cabeza. Estás muy irritada. Estoy irritada. Deberías escuchar algunas de las cosas que vienen de tu boca. Literalmente no sé por qué me interrojo contigo. Estás solo obsesionada porque no te has invitado a la partida de la casa de Moisa. Parece que me importa. Sí. Oh, Dios mío. No lo puedo creer. Está justo donde lo dejamos. No entiendo. ¿Quién pensaba guardarlo? Estás... Espera. Eso no hace sentido. Estás realmente perdiendo. ¡Oh, quieta! Esto es estúpido y un desastre completo de tiempo. Estamos guardando a un moron que no se puede hablar. Y estamos preocupados de que nos pueda trazar a la policía. Estoy fuera de aquí. Espera. ¡Puede hablar! ¡Vale! ¡Dale algo! Esto es embarazante. No, por nada. No, por nada. ¡Déjame salir! ¡Oh! ¿Entonces no estás hablando conmigo tampoco? ¿Puedes decirme un favor? Hay algo abajo en el baño de este edificio que te gustaría mirar. ¡Oh! ¡Eso habla! La puerta por ahí está abierta. Si no te preocupes. No tiene conciencia. Ok, por esta puerta. El Nota ese es raro. 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 ¿Qué hijo? Sabias que la estación Megalovania es la canción de Shanks? Si. Así que la canción de Shanks es la canción Megalovania. Claro. ¡Hola! ¿No dijiste que era azul en el aire? ¡Mira, mira! ¡Ya va a hacer algo! ¡No! ¡Lo arriesgo! ¡No le tardes! ¡¿Pero qué?! ¿Cómo? ¡No le voy a quitar el barrio! no entiendo nada o sea el tío se la quería quitar del medio pero como ha visto una foto suya la que ella le hizo la ha dejado en pan varias chulas y no sé mi mistake donna let me ask you a question do you still have that photograph you took of me what uh yeah it's on my phone look i haven't got time for this why you know why mum's ill i need to be spending time with her and helping emma out around the house more you need to be here no come on what are we doing here this has gone on long enough why don't you just go here i'll untie you i wouldn't do that if i was you why you're gonna bash my head in whatever stay here if you want donna don't pretend you don't want to be here i know you i've got to go es muy raro este tío hello mom a ver esta vive con su madre y con su hermana donna adeleke i'm gonna talk to you miss adeleke it's long meade hospital we need you to come in what's wrong it's your mom i'm afraid it's serious what's wrong how soon can you get here Pues ya está, pero han salido varios de mis Digimon favoritos, así que agradecida con los de arriba. Ah, perfecto, con el de arriba. ¿Quién será? ¿Quién será? Ese es el problema, que lo intrigante es la de este personaje, la de la chavala. Estos no tienen nada interesante, este es un poco cómico. Voy a hacer el último, que va a ser este, porque lo demás son un poco aburriditos. Estos dos se han cambiado de cuerpo. Parece que necesitas obtener tu historia. Estos dos que se encontraron con un nota que lleva a un maldín, un nota extraño, tipo el de Heartlight, y se cambiaron de cuerpo. Entonces la parte de esta gente es un poco cómica. Y se cambiaron de cuerpo. ¿Ana Molina? ¿Quién es Ana Molina? ¿Qué es la de la chavala? ¿Ana Molina? ¿Catherine Hepburn. No puede dificultar que no se pueda ir a la salud pública. Estas todos van. ¿Algo hay otras personas que también podríamos ver? Sabes, las personas que especializan en la mente. Como un médico. O sea, como una terajía o algo. Como esa camiseta, cerca de la estación de la estación de la Tierra. No, estoy hablando de terapéuticos profesionales. No de alguna luna que me va a decir mi futuro... No tengo ni idea, porque en notas este es friki. El cambio de cuerpo... No deberíamos estar cerrados en esta situación. No sé, estos dos que se han cambiado de cuerpo. No lo he visto. Dice que Abilene se murió por la fórmula. ¿Qué es la fórmula? Creo que es uno para ti, Jack. La fórmula, bueno, es... Ah, que también se cambian de cuerpo. Ah, entonces lo más seguro. Vale, me la apunto. ¿Hombre? ¿Hombre? ¿Qué? ¿Cómo ha ido ese Pokémon? ¿Por dónde vas ya, loco? Un maldito. Sí... Sí, digo que es un poco... Perdón. Aquí probando un juego del Game Pass. Es una aventura gráfica que tiene tres historias, una de drama, otra de intriga y otra cómica. Y solo mola la parte de la intriga, en verdad. No, 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 no. No es eso. Es un poco delicado. Pues llegando al cuarto gimnasio, que aún no... No tengo que matizar cositas. Ah, vale. ¡Yo he perdido dos Pokémon! Yo he perdido dos Pokémon. Dos vidas. ¿Cómo le pongo esto? Eh... No hemos estado realmente sentidos mismos. Y los síntomas empezaron aproximadamente al mismo tiempo. Puedes decir eso. Tienes que darme un poco más para trabajar. Bueno, ¿qué sabes sobre... Vivir fuera de tu propio cuerpo? Quieres decir una sensación de... No estar en control. Pero hay uno que haya sido eliminado porque haya perdido todos los Pokémon. Ok, la verdad es... La verdad es... La verdad es... Yo soy él... Y él es yo. Mi cuerpo se ha cambiado de forma. Soy John. Y soy Jack. Félix, ¿c***o? Pero si este es... El adúltero. Este es el adúltero. No me había fijado. Bueno... Parece que tengo que encontrar un nuevo GP. Ok. Ahora se empiezan a cruzar un poquito. Ah... Es el adúltero. Se empiezan a cruzar un poquito. Vale, estaba poniendo a cargar el reloj. Ah, ¿dónde voy yo? Oye, ¿por qué no está cargando esto? Eliminado creo que no. Ah, vale. Pues entiendo que a Hateful le quedan cuatro vidas. ¡Hostias! Cuatro vidas... Y yo creía que yo iba mal. Bueno, pero él lleva más tiempo jugando. Las cosas como son. A ver si cuando yo llegue a donde va a Hateful estoy como él. O peor. Bueno... He tenido un ataque malo de corazón hace unos meses atrás. O sea, parece que suena peor que suena. Solo he pasado un par de días en el hospital. Y ahora tengo que mirar mi colesterol. Muy normal, realmente. No hay nada tan serio. Dios, John. Este hombre es tan serio que se puede. Tal vez. En todos modos, no es un problema. Bueno, mira. No hay más comida de juguete de ahora. Voy a cocinar hoy en día. Tal vez no me has visto en la cocina, ¿verdad? O sea... O sea... No quiero brindar, pero... No puedo tomar todo el crédito. Es un genio francés. Sí, pero... Ya se le dio cuatro Pokémon. Porque le mataron a todos. Si no yo estaría... Hostia, loco. Pobre. Qué mala suerte. Se le dijo. Y mira yo, que voy con cuatro Pokémon por la vida. Al que no lo mato se me escapa. Y al que no se me escapa lo mato. O me lo matan. Es que es complicado, tío. Porque... Aunque sea todo tan random. Es que... Por muy bien que tú te hagas tu equipo. Como es tan random. Tú dices... Hostia, voy con un Pikachu. Voy con un Squirti. Voy con un no sé. Pero es que llega el equipo contrario. Y te hace cualquier ataque controlio al tuyo. Porque todo es random. Y te revienta. Y al carajo todo, ¿sabes? A mí se capa uno de uno. ¿Qué quiere, hijo? Habías dicho que ya está terminado. Que ahí vamos a jugar. No, 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 no. Sí, vale. Ay, Dios mío. Ya. Chau, lo tengo al... Al Minecraft. Que igual conmigo al Minecraft, ¿no? Así para los mancos es como todo nuevo. Pero incluso para los no mancos. Incluso para los no mancos. Incluso para los no mancos es difícil. Porque es que te puede matar en cualquier momento cualquier cosa. Bueno, en la derecha. Ah, normalmente no voy a jugar a él. Vamos a jugar a él. Estas gente están buscando... Cura por ahí. Uy. ¿Puedo ayudar con cualquier cosa? En realidad, sí. Mi amigo aquí va a explicarlo a ti. ¿No es cierto, Jack? Bien, escucha. Eh... Perdón, ¿cuál es tu nombre? ¿Ron? Bien, escucha, Ron. Tenemos un poco extraño aquí. Pero, por la vista de este lugar, quizás es justo en la calle. Sí. Estoy escuchando. Ok. So, lo más y lo más corto... Bueno... We've swapped bodies. Me y él. Me y él. Mi next-door neighbour. Sé que suena crazy, pero... Es en realidad la verdad. ¿Has oído de algo como esto antes? ¿El cuerpo de la mano? Ok, él cree que es mental. ¡Eso es perfecto! ¿Qué? He leído mucho sobre esto. ¿Has visto esto antes? Oh, sí, absolutamente. ¡Venga! ¡Hasta ahora, tío! ¿En serio? ¡Venga! Vengan a mi oficio y veamos si podemos cerrarlo. Bueno, bien. Aquí, sentadnos abajo, chicos. Estaré con vosotros en un momento. Este hombre parece que sabe algo. ¿Esto es donde la magia se hace? Ajá. Debería ser más común que pensábamos. ¡Oh, sí! El mundo definitivamente no es lo que piensas, chicos. Déjame decirte. Entonces... ¿Qué pasa después, entonces? ¿Cómo funciona todo esto? Bueno... Deberías haber escuchado sobre los portales alienígenas secretos que están buriedos en Londres. Adiós. Ah... No. Mira, ¿hay algún tipo de medicina que podemos tomar o...? Ah, hermano. Deberías mirarlo. ¡En serio! Todo el mundo sabe sobre ello. No es ni una conspiración en este momento. Esto es muy fascinante y todo, Ron. Un segundo, chicos. Estoy casi listo. ¿Qué coño? Por Dios. ¡Muy bien! Y bienvenido de nuevo a otro episodio de... Behind the Curtain. Brought to you by Harvey's Razors. The closest killer shaver man can get. Ahora... Before we get into today's topic... Remember to share this video... With your friends. And smash that like button. Okay. So today we have two special guests... Who are here to talk about their tragic tale... Of how they swapped brains. Jack. John. Why don't you introduce yourself? Okay. Okay. Go on. What's everything we have booked in? We're gonna have to think really hard what our next approach is Jack. I'm kinda running out of ideas. I'm gonna have to think too. I'm gonna have to take a look. I'm gonna have to take a look. Go on. Up. Get up. Get up. I like that. I totally bought in to that last guy. I thought that was it. You know. I'm such a mob. Did you see the posters in that place? Dear. Well, We're just gonna have to keep trying, won't we? Yeah. No, no me lo he de hecho. No me lo he de hecho. Piss off. No te crees. Estaba como el tipo de gente que era en el pub. Estabas creciendo en la máquina de fruta, en la comida de los frutas, en la comida de los pocos, ¿no? No me lo he de hecho. No me lo he de hecho. Pero he de hecho un día diferente. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Puedo preguntarte algo? No me lo he de hecho. Let's hear it. I mean, not that this is any of my business or anything, but... Here's Molly's mum. You never mentioned her. Yeah, well, she's... I don't really like talking about it, to be honest. Sorry. Hey, look. I've got a piano here. Are you playing? Mate, do I play. Well, let's continue with the insults. Okay. After you're playing this, you just join them when you want. What is it? I don't know. Just making it up as it goes along. Come on, you play the top line, man. Just make something up. Yeah, well, I hope we're not pissing everyone off in here. No, no, that's why it's here. Come on. Come on, you got an audience now. Just play something. Fine, okay. I'm a little bit rusty, but I'll give it a go. Yeah. Yeah, that's it. Give it a go. Yeah, it's pretty intricate. I'm a little bit Nature. No, 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 no... Podría haber ido más rápido, que yo de aquí que vengo del Beat Saber no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no... No, 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 no... No, 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 no... Aunque parece que a Rara la van a fastidiar. Esta tía es tipo drama, esta tía no tiene nada interesante. No tengo un secreto de ella. Ella es una chica abierta. Me gusta tu edad, por favor. No, por favor. Ms. Hughes. Hola, Mia. Eh, perdón. Bueno, ¿sabes? Eh, sí. Absolutamente. Bien. Bueno, como siempre, gracias por tu tiempo. ¿Eso no es necesario? Eso no es necesario. Creo que tenemos lo que necesitamos. Buen día, Ms. Hughes. Y medio de ONU, porque el otro medio lo tiró al solos, mamón. No sé cómo. Hughes, nos acompañe. Mina, has tenido tu segundo examen. ¿Cómo fue? ¿Todo bien aquí? Estaba diciendo a Amy lo impresionante que yo estaba con sus resultados. Esa tía. Gracias, señor. Bien hecho a ti. Sí. I'll be looking forward to reviewing yours, too. Oh... Esa me. I gotta run. Amy. Eres. Eres. Best of luck, Mina. I can't believe I'm up against a legend like you. Cut the crap. If you want this, then don't try and be my friend. We're enemies in this. Act like one. ok estoy jugando esto como que tengo nada que perder entonces vuelve que mala lice tiene la dieta ay ah que en los gráficos te veo como son bonitos eh la tienda con las rodillas encorvadas parece un extraterrestre que hace otra vez tu en casa del adultero oh ay pensaba que no estuvimos haciendo esto tengo que hablar contigo el otro día me dejé una nota en mi puerta frente una nota peligrosa alguien sabe de nosotros y está tratando de usarla contra mí no 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 sería el capítulo 5 confesiones de un secuestrador ojo ojo que el capítulo siguiente ingiératela el capítulo siguiente de esta viene fuerte pero eso lo veremos en otro stream que está ahí mi hijo que parece que se va a morir de hambre coño así que nada señoras y señores muchas gracias a todos por los que los que habéis pasado por aquí espero que os hayáis entretenido como siempre digo ese es el kit de Twitch y al cabo de esto se trata entretenedse un poco así que voy a ver ahora si pido una piscita por ahí una piscitaria guapa si pido ahí a un burger king guapo y nada que muchas gracias y nos vemos en el siguiente streaming gracias a todos pablo, croque, roxy, sonia copian por... sí, sí, la verdad que sí me voy a copiar un poco de croque y nada no sé si volveré más tarde a la noche con algún otro stream o lo que sea y si no pues estaré por aquí en el stream que pueda hacer Neko o alguno de nuestros amigos ¡HASTA LUEGO! o 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